Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. ¿Qué tal amigos, parceros de Pesca sin Canto de Villano? Quiero un saludo muy especial para nuestro amigo Gustavo Cerrato Bolaños y su esposa Maribel Coromoto Rodríguez de Cerrato en Bogotá. Para Ciro Gabriel Zambrano y Esperanza Pérez en Estado Portuguesa, Venezuela. Un saludo de su amigo Gustavo Cerrato. Para nuestro amigo Víctor Hugo Tavera en Santa Cruz, Bolivia. Y para la gente linda de Bolivia. Llegó y le dijo, venga güey, me han hecho mantequilla, aceitito de coco. Y mejor dicho, el mejor baby door. Y por eso fue que amanecieron de romance. El aceite de vainilla, de coco. Imagínate que nos aceleramos para manejarlo. ¿Cierto? Sí. A 180 de mes de cigarro. Bueno, ya hemos rumbo hacia otra nueva aventura de pesca. Aquí vamos en el puente de la Balsa, en el Río Negro. Ya estamos en Puerto Rojo, en Puerto López. Bueno amigos, de Pesta Sin Gallo de Villano. Hoy vamos a una nueva aventura aquí, con el cuarteto de la pesca. Creo que nos hizo falta uno. Mira amigos, aquí estamos desde el Río Metica. Vamos hacia el Caño Nare. Bueno amigos, de Pesca Sin Gallo de Villano. Aquí vamos a una nueva aventura. Bueno, ya Mari. Don Ronald. Mi gran amigo allá. Mi paisita hombre. Aquí vamos amigos, a una nueva aventura más. Nos ponemos ahí para el Caño Nare. Ahí busca los pavones. Y otros pescados más que podamos para coger. Aquí vamos sobre el Río Metica. Aquí sobre las redes que van hacia Puerto Gaitán. Ahí vamos. Ahí van todos contentos. Ahí van. Ahí vamos amigos, vean. Río arriba. Muy bien. Muy bien. Bueno amigos, aquí vamos, vean. Una vez más. Muy bien. Y hasta aquí estoy. Vamos hacia el Río, el Caño Nare. Y ahí vamos todos, vean. Acá de payasacan a peso. Acá de payasacan a peso. Cuidado que llegamos al Caño Nare. Está de Caño Nare. Amigos, hemos llegado a la compra del Caño Nare. Amigos, llegamos ya al Caño Nare arriba. Están como dormidos aquí mis compañeros ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo llegaron? ¿Todo bien o qué? Bien. Ya hemos sabido llegar aquí a nuestro destino. Esta belleza de acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo le va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Cómo hace, hermano? Tan bonito. Una foto para el otro. A ver, aquí bien bacán. Bien bacán. Todo bonito, todo lindo. ¿Qué, hermano? Eso, eso, eso. Un saludo de la cámara. Eso, eso. Bueno, amigos. John Anderson, venga, miren la cañita que usted me regaló. Vamos a estenarla hoy con los pavones. Miren. Ya estoy cuadrando para... Para estenarla con los pavones, mi amigo. Muchas gracias por ese tallo tan bonito que... Venme, eso quiero. Amigos, tan espectacular. Estas lagunas para que ustedes vengan aquí a pescar el famoso pavón, amigos. Vean. Aquí en estos sitios son tan bonitos, amigos. Vean. De nuestra llanura inmensa. De nuestro llano. Aquí en el cañonario, amigos. Aquí en el cañonario, amigos. ¿Qué haces, hermano? 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 No, 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 no. ¿Qué pasó, Ale? No, 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 no. Esa cara suena está muy fea, hermano. No, 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 no. Uy, no, 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 no. Es tan bonito, vean eso. Todo gordo. Es tan bonito. Es tan bonito. Una marranita tan bonita, toda choncha. ¿Qué haces, choncha? ¿Qué haces, choncha? Estoy bien, choncha. Ah, no, choncha. Se hace una bacana, ¿no? Tío, 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 tío. Se sigan al canal Pesca en Cáceres de Millano. No olviden, no olviden, hermano. Vean. Ay, hermano. A ver si se suscriben. Se sigan a la página de YouTube, de Facebook. Ay, hermano. Pilas, pilas, pilas. No, vean. Los chullos. Los gordo rem dados todos. Tío, mano. ¿Qué haces, mano? Tío, mano. Tío, mano. Tío, mano. Tío, mano. Tío. La mascótica aquí es, donde hemos llegado, amigos. Esta belleza. yo china y que es que está doña maricera o laña maricera como está doña maricera que más de la marisela no vino que llamar y serán se llama y se lo tiene por aquí ubicé subió a cana su su fragancia hermana vino sus narices está como rara y si está la palita consentiendo a llamar y se la y lo llamar y trae lo otro porque es mataca y más 20 a ver mataca y más 20 ya don renaldo también se desvirgó ya como que todos desvirgamos un caribe hijo de madre está grandecito está grandecito ahí está un caribote cierto requirraque guayas que no voy a estar con los requirraques ah cuidado con el perro cuidado niño hay perro un pequeño que estoy pescando pescando con un una sierra una sierra un matacaimán vea sí la primera bueno ya me saqué lo tengo que sacar con este bicho el famoso mataca y van venga para caminar venga para caminar venga mi hijo venga 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 aquí me cayó una belleza caribe una belleza una belleza Pesca sin ganas de villano, estamos por aquí en un lugar muy conocido en nuestro llano, el Pargo Rojo Pescadería, aquí nos trajeron ya las famosas pataconas de arreo vidrio, y ahorita nos trajeron el resto, amigos estos son los famosos chicharrones de Pargo Rojo, vea amigos, vamos a disfrutar ahorita de la señora Mari y don Ronaldo, bueno amigos, aquí disfrutando vea del Pargo Rojo, vea el chicharron de Pargo Rojo, vea amigos, esta belleza vea, entonces es una bellecera amigos, bueno amigos, disfrutando de una excelente limonada llanera, vea, con buen limón y panela, amigos, es una excelencia vea, que belleza, no sé recordar los cintos antiguos cuando conozco, vea, donde vivíamos nosotros en el Melúa, era muy común esa limonadita, en el Melúa donde yo conocí la pesca, amigos, fue allá en el Melúa, en el Alto Melúa, bueno amigos de Pesca sin ganas de villano, ya nos trajeron aquí el bagre en salsa, amigos, vea, que belleza, lo que vamos a disfrutar, y miren a don Ronaldo, don Ronaldo fue bagre frito, vea, esa belleza que trajeron algo ahí, como debe ser, como debe ser, como debe ser, vea, si señor, vea, bagre, total es un pescado, daña el bagre, si señor, vea, que belleza, bagre frito, bueno, y que me le trajeron la señora Mari, pescas en cargos del llano, de parte del Pargo Rojo, espero lo disfruten, nuestro amarillo a la Monseñor, la receta original, y bagre frito y de salsa, bueno señor, muy amable, muchas gracias, qué belleza, qué belleza, qué alegría, amigos, disfrutar uno, las comidas villaneras, amigos, y más con amigos, como es don Ronaldo y la señora Marisela, que, lástima que no estaba en Tarrón, porque el Tarrón así sí está de novino, lo pudimos traer, pero, bueno, será nuestra ocasión, pero es una cosa linda de nuestro llano, amigos, disfrutar, lo que es la comida, las cosas de, cada alimento que fabrican acá, en nuestro llano, los pescados, el pescado exquisito acá, lo que es el buen bagre, vea, amigos, es delicia, mejor eso, notariales. incomparable. Bueno, amigos, aquí estamos disfrutando con la señora Marisela o Ronaldo, vea. con la cara ahí está, vea, porque, si ella ve, si ella ve, si ella ve. Que ella ve, si ella ve, si ella ve, si ella ve, si va a si ella ve. Que la señora Marisela le va a pegar al bagre a la monseñor, amigos, no ella ve qué algo. Buena señora Marisela. Y aquí yo vean Disfrutame el balde en salsa Vamos a ver, vamos a probarlo amigos Bueno, vamos a pegarnos una banquete aquí En nuestra Sierra de Yanera amigos Para que lo disfruten al máximo Bueno amigos, aquí ya disfrutando el postre Vean, un buen helado La señora Maristela ya lo está pegando Bueno, tarrón Baja tarrón, tarrón Tarrón, vean Bueno amigos, aquí vamos con tarrón Vamos a hacer una pesquita muy hoy Y la paisita dice que no le gusta Que le miren la cara Llegamos con ventarrón, vean Amigos de pesca sin caldo de villano Hoy venimos a una nueva aventura aquí Con mi gran amigo don Ronaldo Daniela Marisela, la paisita Y ventarrón, vean Ahí vamos, vean Bueno amigos de pesca sin caldo de villano Vamos a comenzar una nueva aventura aquí Con don Ronaldo, Daniela Marisela, la paisita hacia atrás Aquí los amigos pescadores le fue bien anoche Cogieron dos barbillanchos Y vamos a ver qué hacemos hoy nosotros Con la gran voluntad de Dios Bueno, ahí va doña Marisela sacando Un buen, qué es eso, qué es eso, qué es eso Un Nicurete, vean Doña Marisela sacando el buen Nicurete, vean Vean, me toca a mí despuntar, celosa Vean, mira, mira Marisela de don Ronaldo Lo que se agarro, vean Pues no, amigos, miren Don Ronaldo estaba metiendo por debajo la nariz Igual que la de la de la de la de la Maris Y la paisita para ella dice que come más tarde Porque le da pena salir en cámaras Miren, esta belleza Esa que nos toca a nosotros aquí, vean Miren el tamal tolimense Aunque de hecho aquí en el llano, ¿no? Mira, esta belleza como siempre disfrutando los paseos, vean Mamándose de tremendo tamal, ¿verdad? Eso sí es vida de rico Aunque en la finca la pasa de pobre No, y es tan exigente, ¿sabes qué es? De una vez al pollo, eso no es bien No, es que no me va a dar la carne Va a ir directo a la carne Él no deja escapar presa Ah, no, sí Ahorita, pues si quieres venirse al pesado Pues quédense ahí, porque la verdad Yo creo que es el juez Yo creo que es el juez Sí, vea No viene ni nada No, ahí viene Sí, vea Uf, ¿qué es eso? Una carnava buena, vea Ay, qué cargista, perleta acá Uy, Nicolito bonito Uy, espere, si no puedo ir por encima Para que no me voy a llevar en la jeta Uy, ya tenga Eso, eso, eso Esa es la belleza que sacó el Ronaldo allá Cuidado con tu Oro Listo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Nicolito? Sí, sí, sí A ver, está bonito Uy, pero, pero Uy, don Ronaldo, vea Qué belleza Uy, usted ve que trae una tortuga, ¿verdad? Ay, no joda Una tortuga que cogió doña Mari Lo pescó doña Mari Una tortuga, ¿verdad? Ay, no, sí Ya, don Ronaldo, está bien trae acá, ¿no es? ¿Qué es eso? Ay, no, y de una manito No, 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 no No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. unos sombreros, vean, mira tan bacana amigos, una belleza de sombreros para los que quieren venir a pescar, vean, una belleza de sombreros, para las muchachas, para las mujeres, para las novias, y aquí la mascota, tío mijo, vean, vean amigos, esta bacana, vean tan bonito esto, esto es aquí en la casilla, amigos, aquí no estoy llando, mira los sombreros como para un mexicano, vean, vean, que belleza amigos, vean, vean amiguitos, esta bacana amigos, vean, unos diseños exclusivos, estos aquí en nuestra tierra llanera, amigos, vean, y allá afuera están las hamacas, vean, una belleza de hamacas, amigos, esto es exclusivo aquí en nuestro llano, vean, en la arquitectura de aquí el llano, lo que fabrican acá, vean, lo hacen con un material bien bonito, bueno amigos, ahí, frente a vaqueros, vean, amigos, dígame vecino, con qué materiales están hechos estos bolsitos, este bolsito está hecho con cogollo en moriche, cogollo en moriche, vean, amigos, y aquí, eso es aquí del llano, es cierto, esto es muy bueno, estamos haciendo las casillas, las casillas, las casillas, es en medio de casillas, así y guamal, mire así guamal, listo, bueno sí, bueno, bueno, bueno acá la veo todo Ronaldo, fíjale, fíjale, ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó Ronaldo, bueno amigos de pesca significado de millano miren don ronaldo ahorita se está disfrutando de un buen pa amarillo a la ponciñola y en esta delicia de platos esos son los platos exquisitos de aquí de los tolianos de la tierra de llanera para que ustedes vengan y disfruten también y en este lugar de guamalmeta y ahorita me traen la mía bueno amigos de pesca significado de llano una vez más con ustedes disfrutando con mi gran amigo ronaldo y la señora marisela de uno de los platos más exquisitos de los tolianos como lo es el amarillo a la ponciñola bueno esta delicia vean claro que ustedes vengan y disfruten aquí de las cosas bonitas de la gastronomía de nuestro llano amigos para que vengan y disfruten de estas cosas bonitas de todo lo que aquí se produce y se hace gracias 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 por ver el video.